Sí, como en principio yo empecé a juntar dinero, tenía dinero alzado. Tomaste un camión, caminando, ¿qué hiciste? No, tomé un camión y decidí venirme para acá. Bien. Como aquí tengo mi tío, pues yo con el que llegué. Ajá, fuiste a la casa de tu tío. Ajá. ¿Y ahí empezaste a estudiar o a trabajar? A trabajar. Muy bien, tú trabajaste al bañil. Ajá. Y la señora dice que qué futuro le vas a dar a... Una pregunta suelta tonta, no tiene nada que ver con el tema. ¿Para qué te has hecho esa cosa que parece pájaro loco, ah? La moda. Pregunto, ¿no? Porque yo digo esa cosa media rubia, ahí qué rara. Esa es la moda, ¿qué significa? Es la moda. No se la hacemos, nada de esas cosas raras. No, no, nada que... No. No, ok, eso... Por supuesto que yo los amo, los hemos... Un aplauso para todos mis chicos. Bien. Entonces, empezaste a trabajar. La señora dice que no eres para su hija.